¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a este partido importantísimo, Brasil contra Bolivia, Bolivia contra Brasil. Bolivia empieza en esta eliminatoria con el sueño de poder ir al Mundial de 2026. Y la verdad que empezamos con la más fea, pero como decimos acá en Bolivia, plata, mar y miedo nunca hemos tenido. Así que con todo, así que yo espero que hoy día Bolivia va a dar el batacazo, va a dar la sorpresa. O al menos nos vamos a perder por una goleada. Vamos Bolivia, vamos. Saca Bolivia, empieza el partido, ya empezó el partido. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos y Bolivia! ¡Vamos! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Falta. Primera falta, primera falta. ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, pasó! ¡Pasó rozando! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué están pidiendo? Penal. Penal. Penal para Brasil. Dale, Vizcarra, dale, Vizcarra. Confía en ti, confía en ti, Vizcarra. Confía en ti, confía en ti. Vamos, chat, todos con Vizcarra. Todos con Vizcarra. Neymar contra Vizcarra. Vizcarra 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 La tapó Y se la tapó a Neymar Vamos Billy Vamos Lo que le tapó Vizcarra Lo leyó Lo analizó Se la tapó No, 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 no No Jusino Gol de Brasil Vizcarra la tapó De rebote De rebote De rebote Me cago De rebote De ahí el gol Bolivia pierde 1-0 Minuto 25 Brasil 1 Bolivia 0 Y a ver A ver qué nos espera A ver qué es que podemos hacer Ahora hay que ir a buscar el empate Bien Bien por Brasil Y bueno Bolivia pierde No Mira va 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 Brasil Y Vizcarra Bien Vizcarra está jugando increíble Vizcarra está jugando increíble Ya saben que por el lado Izquierdo Nos Nos entran No, 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 no Vizcarra Vizcarra Está increíble Vizcarra Lo que está tapando Vizcarra Es de otro mundo Que atajadón Que atajadón No, espectacular Increíble Mire ese atajadón Mire ese atajadón Uy Cómo la sacó Cómo la sacó Increíble Increíble El atajadón El atajadón de Vizcarra Increíble Mira lo que se va Se va No, 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 no Vizcarra 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 Terminó 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 el primer tiempo Bolivia pierde 1 a 0 Pero con una Increíble Increíble Presentación Del arquero de Bolivia De Guillermo Vizcarra Si no fuera por el porté de Bolivia Esto estaría una goleada Increíblemente amplia Vizcarra está siendo increíble Bolivia tiene que mejorar Para el segundo tiempo Hay que hacer muchos cambios En la defensa Con todo Bolivia Nada está perdido Vamos con todo El segundo tiempo Comenzó el segundo tiempo Comenzó Comenzó, comenzó El segundo tiempo Vamos Bolivia 1 a 0 No es imposible Es sumamente difícil Porque es Brasil Pero vamos Bolivia La fe, la fe, la fe Es lo último que se pierde Vamos Bolivia Mira Se va solo Rafinha Vizcarra Gol Gol de Brasil Minuto 46 El segundo tiempo 2 a 0 La defensa de Bolivia No hace nada No hace nada Vizcarra no puede hacerlo todo La verdad que la defensa de Bolivia Mal Mal 2 a 0 Gana Brasil Y bueno Rafinha solo Roberto Carlos Pierde la marca Le abre un espacio Y patea Y gol Bueno Perdemos 2 a 0 Vamos Bolivia Que ahora Creo que ahora Tenemos que centrarnos En que No sea más Amplia la goleada Nada más No, 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 no No, 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 no Y 3 a 0 Esto ya es goleada Goleada de Brasil 3 a 0 Goleada Goleada 3 a 0 Le gana Bolivia Nuestra defensa Nuestra defensa no hace nada Nuestra defensa no hace nada Nada Todo lo bueno que hizo Vizcarra El portero La defensa lo mandó al diablo Nuestra defensa es pésima Pésima Solo 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 ¿Cómo lo vas a dejar solo? Ya Nos golean 3 a 0 Minuto 53 Yo creo que esto Se alarga más Y Ya nos humillan Ya nos van humillando Y a la verga A la verga A la verga A la verga A ver, a ver, a ver Va Brasil otra vez No, no, no Nada Nada, nada Y sigue Sigue No 4 4 4 4 4 4 a 0 Goleada Humillación No hay más 4 a 0 Falta media hora 4 a 0 Goleada Goleada y humillación Goleada y humillación Ahí, mira Uf Golazo Ya fue Todo lo bueno del primer tiempo Y aguantar todo eso Ya no se pudo Ya no se pudo 4 a 0 Ya no hay la misma atención Ya no hay Ya, ya está A ver, va Ábrego A ver Dei Gol Gol de Bolivia Gol de Bolivia Gol de Ábrego Gol Gol de Ábrego Que golazo Gol de Bolivia Que diga Bolivia Mira lo que hizo Ábrego 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 Gol de Bolivia Vamos Gol de Bolivia Mira que golazo Bien Ábrego Vamos Vamos Ábrego Vamos Vamos Ábrego Gol de Bolivia 4 a 1 La única llegada Primera llegada de Bolivia Y gol Vamos Ábrego que bien Abrego, que bien perdemos 4 a 1, si pero es gol de Bolivia se va, se va Brasil ya, terminala profe, terminala terminala 5 gol gol de Neymar 5 a 1 5 a 1 terminala, 5 a 1 me cago, me cago, que defensa más mala que tenemos no marca nadie no marca nadie 5 a 1 perdemos 5 a 1 y solo entra solo, entra solo Neymar entra solo que quieres que haga el portero, nada, lo deja solo Neymar entra solo nadie lo marca, Brasil nos golea nos humilla, 5 a 1 nos rompe todo lo que se llama asterisco y chao empezamos así terminó el partido terminó el partido Brasil nos goleó nos humilló Bolivia empieza muy mal muy mal la eliminatoria perdimos 5 a 1 nuestra defensa demasiado mala demasiado distraída para mi lo mejor de Bolivia hoy fue el portero Vizcarra que gracias a él no está 10 a 1 y Ábrego entró Ábrego se la luchó la peleó golazo golazo y bueno ahí fue eso fue todo Bolivia empieza así felicidades a Brasil felicidades a todos bien bien jugado bien jugado Brasil Bolivia no juega nada espero que esta reacción les haya gustado bye